El Meneo El Meneo Cuando yo la conocí Me dijo que era casada Pero ella no me dijo nada Y ni tampoco yo insistí, no señor Me preocupa eso en mí Porque tengo un rival Y nunca me gustó pelear No piense que soy cobarde No le tengo miedo a nadie Con el tipo de nena Oye el hombre general El Mambo El Mambo Gracias.